Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones. Con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta, y Martín Zay. Buenas tardes para todos estamos en Café, Finanzas y Reflexiones en este miércoles 23 de marzo en un país, en una capital federal conmocionada y con todo diferente a cualquier día normal por la visita de presidente y esposa de Estados Unidos. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Mientras tanto, les digo que acá en Café, Finanzas y Reflexiones hoy van a estar participando el doctor Luis Toledo, que ya está con nosotros acomodándose, el economista Luis, José Luis Expert y Nicolás Salitis es abogado y además es presidente de la Federación Argentina de Esgrima. Todo eso va a pasar de acá hasta las 14 horas. Estamos en Ecomedios 1220 y aunque Eduardo no quiera, el programa arranca con la editorial del doctor Eduardo Corrado y después lo vamos a escuchar a también a Ricardo Malano. Buenas tardes queridos oyentes y por supuesto empezamos, ¿no? Café, Reflexiones y Finanzas con algunas cosas para ir trazando la cancha, ¿no? Esa cancha, en esa imaginaria cancha que si hiciéramos líneas de cal deberíamos incluir varias cosas. Entre ellas a lo mejor hay una película famosa, la guerra y la paz. En este momento el mundo oscila entre esas dos cosas. Por un lado el Papa, el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Obama, que nos está visitando a la Argentina, van representando eso que es la paz. Para el público eso es la paz. Y por otro lado tenemos los atentados que hubo ayer en Bruselas, por supuesto eso es la guerra. Eso es en resumen lo que hoy está pasando en el mundo. Ese mundo, que vuelvo a decir, oscila entre una aparente paz y una aparente guerra. ¿Cuál de las dos ganará? Eso lo dirá el correr del tiempo. Pero el tiempo para nosotros es hoy. No es ni mañana ni pasado. El tiempo, vuelvo a repetir, es hoy. En ese momento en que vos tomás esas decisiones que tanto interfieren en la vida política y en la vida personal de cada uno de nosotros. Los personajes que hemos nombrado, el Papa y Obama, por supuesto, tienen una influencia importante. Pero van a tener influencia más importante de acuerdo a lo que nosotros ayudemos para hacer en estos momentos políticos que son de guerra. Esas guerras que a veces se dan y que a veces quedan plasmadas nada más que en el papel. Y entonces hagamos algún interrogante, ya que esto hablamos de reflexiones. Hablemos, por ejemplo, de Aníbal. Llegó a las puertas de Roma y no se atrevió a atacarla. Eso es un interrogante. ¿Qué pasará con la guerra y la paz en este momento? Es el segundo interrogante. Y esos interrogantes podemos agregarle puntos suspensivos y esos puntos suspensivos nos van a llevar a las reflexiones. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Well, seguimos acá en Café Finanzas y reflexiones después de la editorial de Eduardo Corrado. La mesa hoy se compone por el doctor Luis Toledo, que es médico, neurólogo y especialista en terapias magnéticas. Por Ricardo Malano. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo un tema para hablar con vos, que si querés podés ir analizándolo, que es, lo sacamos de la página noticiasyeconomia.com.ar, que de paso la recomendamos. Es que las consultas por divorcios exprés se duplicaron en los últimos siete meses. Después vamos a hablar un poquito del divorcio exprés. Sí, sí, efectivamente. Y de paso lo podemos unir porque, Eduardo, ¿qué te parece? Que de paso le damos la bienvenida acá a Luis Toledo, que habla de emociones y siempre acá hablamos, porque el doctor da pena que va a llegar en un ratito, cuenta o él opina que uno no, que un casamiento es un contrato, uno firma un contrato y que no debería casarse en estado de enamoramiento porque eso es un estado de shock o de alteración de sus de sus capacidades y que tendría que esperar que pase ese enamoramiento para poder firmar un contrato como cualquier contrato. No sé qué opinás vos. Bienvenido de paso. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Le damos la bienvenida y, por supuesto, hay cosas que despiertan las emociones, ¿no? Las separaciones, los divorcios, el precio del dólar, el precio de la soja, el dólar convertibilidad, que es un dólar especial que publica ámbito financiero, según ellos tendría que estar a 20 con 24. Mi opinión es que tendría que estar a 25. Por otro lado, tenemos que Obama desafió en la televisión a Castro para no tener a voces diferentes. Llamó a la democracia. Hay que ver cada líder que entiende por democracia. Por otro lado, el ataque al Estado belga ha provocado una conmoción mundial. No es el primero que sufre Europa. Ya que tenemos al doctor Toledo acá, vamos a introducir algunos temas que a veces no tocamos pero que están buenos para tocar. Hay alguien que hizo pronósticos allá por 1920, ¿no? Solari Parravicini, que dijo que Argentina iba a resurgir o iba a poblarse cuando lenguas de fuego se llevaran por delante a Europa. Europa tiene varias cosas que la pueden llevar por delante. Los ataques terroristas y, por otro lado, no nos olvidemos que tiene separado por un corto trecho de mar, África, ¿no? Si África cruzara hacia Europa, poco quedaría de la Europa occidental que nosotros conocemos. Y recordemos ahí, en ese movimiento estratégico, que Rusia es la última barrera contra el mundo chino, digamos. Ese mundo chino que hoy se come al mundo vía finanzas, vía finanzas, ¿ok? Entonces, hay que ver eso. No está entre los países emergentes, sino entre los primeros países. Entre los emergentes tenemos a Brasil. Hoy va puleado económicamente, pero con un producto bruto interno mayor que el de la India. Ojo con eso. Menos habitantes que la India. 250, 300 millones. No sabemos cuánto hay en la celda. Vamos a calcular 300. Y por otro lado, una India con 1.300 millones de habitantes y culturas diferentes, ¿no? La cultura de Brasil basada en la cultura europea de los portugueses, la India mucho más antigua. Pero recordemos que el año pasado, en alguno de los programas que hacíamos en una radio colega, estábamos diciendo que en 1867 todavía, en el 2015, se aplicaba una ley de 1867 para condenar a alguien a muerte. Entonces, ahí tienen diferencias sustanciales para producir, ¿no? Para empezar a analizar qué puede pasar en ese mundo financiero, en que hoy tenemos una rabona, la del presidente del mundo bursátil. Quizás, porque está cercado por las calles que llevan al presidente Obama a recorrer Buenos Aires, quizás lo lleven a algún bar, ¿no? A Obama a tomar café. Va a hacer alguna inversión en bonos. Espera, te voy a tirar una, mirá, mirá. Si la encuentro, es porque la tengo que encontrar. Digamos que esto, como es radio en vivo, hay que encontrarlo, ¿no? Bueno, dice, por ejemplo, atentados en Bruselas golpearon Wall Street, dice, por un lado, la brecha con el Blue se volvió a abrir, dice ayer, dice ámbito financiero de hoy. Ciencia y falsedades, por otro lado hay un artículo importante, ciencia y falsedades. Orlando Ferreres dice que la industria cayó 1,6 en febrero y el rojo fiscal bajó a 7.122 millones en el primer bimestre. Deuda, Prat-Gray ya eligió a los bancos. Lesión, Paraguay, el gran derrotado de la guerra de la triple alianza, paga tasas menores al 5%. Esto es para que vayan analizando. La causa de Nisman pasó al fuero federal y, por otro lado, hubo ahí le dieron el adiós a alguien que pasó de plano, Luis Estazo, es uno de los grandes bandoneonistas que fue confundador del cesteto mayor. Murió ayer en Berlín, donde residía del 2005. Son temas que te van a ir marcando. Y, por otro lado, alguien que está especializada en lenguas, Silvia Moloy dijo, me perturba que el inglés sea hoy la lengua franca. Es decir, la mayor lengua hablada, según ella, y que esté lejos que los idiomas latinos, como el español, no lo alcancen. Aunque digamos que hay la mayor cantidad de hispanos parlantes está en Estados Unidos y superan a la cantidad de españoles que hay en España. Una de las contradicciones. Y bueno, ya creo que con esto que le tiré unas cuantas pelotas a algunos centros para que barros esqueletos no chillen, como ayer que dijo que los tiraban mal, le tiré unos par de centros, medio de arrastrón, para que pongan la punta y hagan el gol. Así que, doctor Malano, continúe con suyo. Aprovechamos acá al doctor Toledo, le vamos a hacer alguna más. Bueno, acá le tiramos unas cuantas cosas, es como para torturarle un poco con las neurociencias, todo esto, ¿no? Y a ver qué dice su colega Mane después de todo esto. Estamos en un momento, Toledo, la lectura que solemos hacer en los programas de economía, estamos en un momento donde cada vez más, a pesar del avance de la tecnología, o sin perjuicio del avance de la tecnología, lo emocional pesa en lo económico de un modo determinante. Yo creo que lo tuyo debe ser una especialidad que sobre esto nos tiene algo que decir, ¿no? Sí, la relación es directa, directa, directa. Por eso también el mundo de las finanzas depende de la capacidad emocional o de la inteligencia emocional de cada individuo, obviamente. Parece que todo fuera un mundo demasiado racionalista, pero de tan racionalista que se vuelve un individuo, la emoción más lo perturba. Más lo perturba. Y la sensación que uno tiene en la observación, como lego, es de que cada vez más pesa en las decisiones económicas lo emocional. Sobre todo bajando la decisión económica al plano personal, ¿no es cierto? Obviamente. Las comunidades se suman por individualidades. Entonces, cada individuo cumple una gotita de agua. Justamente todo lo que estábamos hablando tiende a la individualidad, a resolver algo individual también. Inclusive las guerras y las paces. También tiene que ver con esto. Hay una conciencia social que atrae una guerra o atrae la paz. Sí, eso se observa. Y uno, por lo menos hoy se puede observar que lo ambiental, todo lo que tenga que ver con lo ambiental dentro de cada uno de los estados, en la conducta individual de los habitantes de ese estado, pesa mucho lo emocional que en algunos aspectos impulsa a esa comunidad a tomar decisiones que económicamente hasta le serían inclusive perjudiciales. Pero en procura de un objetivo mayor, la preservación de alguna manera del medio ambiente, se produce el fenómeno de que toman la decisión igual y uno cuando escucha declaraciones individuales de esa gente lo ha tomado bajo un intensa estado emocional. Tal cual. Que no era tan habitual, me parece, hace 40 años. Así es. No, estuvo siempre. Lo que pasa es que ahora hay una mayor soltura o una apariencia de demostrarlo un poco más. Hay, digamos, menos inhibiciones y se exterioriza. Claro. Por eso los anti, los anti, a donde usted lo ponga, es malo. Porque el anti es una medida de la hora, pero para el futuro genera un movimiento contrario. En medicina es malo el antibiótico usado sin criterio. Sí, genera una reacción. Una reacción después que, primero va a ser individual, después va a ser una comunidad también. Porque veámoslo también, económicamente, al usar demasiado un antibiótico, hemos hecho un gasto inadecuado, lo vamos a perjudicar en algún otro lugar, no solamente en el cuerpo, sino en los financieros después. Las obras sociales tienen que hacerse cargo de esos gastos también. Los anti son malos. Los anti son malos provocan una reacción, vos decís, contraria a lo que se proponen en el inicio. Exactamente. En el momento parece fenómeno, parece genial. Hay una medida como hasta aplaudida. Después se dan cuenta que el efecto es todo lo contrario. Hay algo que decía Eduardo Corrado, referido al fenómeno, digamos, de estas migraciones compulsivas que tiene hoy Europa, referido a este tema de lo emocional y de la conducta individual. Tengo la impresión que los líderes europeos, el principal problema que tienen, es tomar una decisión equilibrada entre lo que la gente quiere y la posibilidad económica de absorber o no mayor volumen de migrantes. Pero la gente no está pidiendo un rechazo de los migrantes. Uno eso lo observa. Y entonces hay como una presión inversa sobre los líderes que tienen que producir una incorporación muy, digamos, parcial, porque no habría espacio económico. Y mucha de la gente, muchos de los europeos, si uno ve a nivel individual, no están francamente en una posición opuesta a resolver el tema de los migrantes con el acceso a los migrantes. Quizás, mire, se lo puedo resumir de esta manera. Las emociones humanas no han cambiado. No han cambiado. Siguen siendo las mismas porque somos seres primitivos emocionalmente. Sentimos odio, rechazo, conveniencia, egoísmo. Todo esto es lo que mueve las conductas, de algunas maneras. Y también mueve las emociones. Por eso la actitud de violencia, de enojo, de rechazo, están todas sumidas bajo una causa, inconsciente inclusive, que hace que reaccione de esta manera. Por eso las emociones... Tomamos conductas continuamente desde el punto de vista emocional y no nos damos cuenta, desde el inconsciente. Compramos algo y no nos damos cuenta por qué. Pero una propaganda tuvo una influencia, una emoción que nos despertó. Pero también una tendencia interna a... instintiva. Esto sería, Eduardo, podemos decir que el tema emocional un poco se le escapó al análisis técnico de los centros de formación de economistas y lo van a tener que incorporar. ¿Tendrán al doctor Toledo como un titular de cátedra obligatoria en una materia ligada a la emoción en la decisión económica? La están incorporando. ¿De a poco lo han incorporado? Por ejemplo, cuando se despiertan lo que se denominan las expectativas. ¿Qué expectativas yo tengo con respecto a esto? Lo van tomando. A ver, hay un caso que a él le va a interesar, acá el doctor Toledo, que es alguien que es colega de él. Se llama Salvador García. Fue rector de la Universidad de Barcelona. Es médico. Y un día fue y se anotó en Harvard. Y se mandó un máster y un doctorado en economía. Porque nadie te pregunta nada siempre y cuando tengas capacidad para absorber, porque decía probar las materias, ¿verdad? Y se convirtió en un gran economista y en un gran difusor de la ciencia económica. Con una gran ventaja. Conocía como reacción a una persona. Y entonces se convirtió, a partir de ahí se convirtió en un gran difusor y sobre todo en alguien que enseña a los que saben o a los que pretenden decir que saben. Entonces, en el año 95, un amigo mío que luego fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos de Grossi, lo invitó a la ciudad de Buenos Aires. Dio un curso de tres días, ¿no? Frente a lo que hoy es el patio Bullrich. En un hotel que está... Por eso nombramos al patio Bullrich, no nombramos al hotel. Frente al patio Bullrich y enseñó cómo hay que, digamos, volver a reconstruir una empresa, cómo se hace la reingeniería de una empresa. Y él lo hizo de un punto de vista económico, pero teniendo en cuenta esto, de las emociones, fue un precursor con eso, y de cómo reacciona la gente frente a los cambios. En esos cambios que, viste, son difíciles de aceptar. Pero en esos cambios difíciles de aceptar, él fue el que introdujo, digamos, en el mundo académico, introdujo este tema, ¿no? Después, por supuesto, aparecieron varios más. Hay varios temas más, habría muchos temas para analizar. Seguramente, hoy ya no hay una disciplina que sea solamente una materia. Las disciplinas hoy en educación están interrelacionadas entre las diversas ciencias. Eso es un tema importante para tocar en el tema educación. Donde la medicina es importante, esto lo podría explicar a lo mejor mejor el doctor de la pena que yo, pero que SNAI, que también era médico, dice cómo funcionaba, digamos, el aparato circulatorio de lo que la gente conoce como economía. Había basado, como decía en el programa anterior a nosotros, toda la riqueza en el campo porque era fisiócrata. Entonces, todo, decía, provenía de la riqueza del campo. Entonces, son temas para ir analizándolo y empalmando. Y de esas emociones vos, a veces, tenés que ser poner, digamos, el pecho a las balas, pero también tenés que ser un definidor, digamos, seco. El buen goleador define seco. No importa si lo hace seco, no. El tipo va y define. Por eso también hay que tener en cuenta eso. Tus colegas, los neurólogos, han dicho que el goleador tiene una décima de segundo más rápido que los demás jugadores. Y ahí intuye dónde va a ir la pelota para meter el cabezazo o el pie. Y Toledo, esta cuestión de la emocionalidad, ¿cómo interactúa, si es que interactúa, con las terapias magnéticas? ¿La terapia magnética está cerca del momento emocional de la gente o es totalmente independiente? Buena pregunta. No, el paciente viene en un todo. Es un todo. Viene con sus órganos, con su historia, con quién es. Por eso yo trato al paciente en la totalidad, no su problema del dedo gordo o su temblor. Sí. Es un todo. Entonces hay que observarlo y evaluarlo en ese nivel, qué es lo que se dedica, qué es lo que hace. Son pocas cosas las que uno evalúa. Pero el médico tiene que tomar en poco tiempo muchos datos y ver qué es lo que va a hacer con este paciente. Primero es darle armonía. Primero la armonía significa una armonía mente-cuerpo, no es únicamente el cuerpo. Si yo nada más como médico trato de dar un equilibrio corporal y me olvido de la mente, ese paciente está librado a su suerte. Ahora, cuando yo equilibro primero la mente y el cuerpo después vamos en un orden más correcto. Entonces todo cambia, la fisiología se vuelve más armónica, entonces los síntomas que me lo trajeron se estabilizan, pero primero se estabilizó la mente. Es un enfoque y una puerta de entrada al paciente más cercana al pensamiento de alguna manera oriental. Claro, obviamente. Por eso tenemos los recursos de la naturaleza, son los que están vivenciando las finanzas, el docente, el médico, es un movimiento. Yo no acuerdo cuál economista ya dijo que había ciclos en la economía. Bien, obviamente un gran observador. La ciencia primero es observación, después es ver qué se hace. Entonces, como hay ciclos en la naturaleza, hay ciclos en las finanzas, hay ciclos en los movimientos energéticos del propio paciente, hay ciclos emocionales y el médico, como médico, tiene que situarse y ayudar al ciclo positivo y estabilizar en el ciclo negativo. Sí, eso también colabora con la reconstitución emocional del paciente a partir de todo el deterioro que los ciclos económicos o los avatares económicos de la cotidianeidad le generan. O todo lo positivo que le brindó. O todo lo positivo que le brindó. Y ya el buen economista va a predestinar que viene uno o dos años y tiene que determinar justamente esos diez segundos, un segundo antes del gol. ¿Cuándo viene lo negativo para poder hacer que la gente tome precaución? Sí, tanto lo... Yo diría que eso sería el consejo del sabio. El consejo del sabio dice, va a llover, viene la tormenta, viene la pobreza, viene la enfermedad, atengámonos a esto. ¿Me explico, no? Es que es como que desde lo económico, por lo que reflexionás, todo lo que perturbe ese equilibrio es de alguna manera poco deseable y hay que corregirlo. Y claro. Quiere decir que, perdón, pero no únicamente la perturbación va a venir a partir de épocas malas, sino que también el éxito sostenido genera un grado de perturbación que hay que equilibrar, ¿no? Claro, imagínese en un campo que lo están sembrando sin parar durante 20 años. Ese campo se agota. Para mis hijos o mis nietos ya no sirve. Sí, correcto. El gasto en agroquímicos y todo lo demás es terrible. Bueno, el que está hablando es Luis Toledo, con Ricardo Malán y acá con Eduardo Corrado, para contarle un poquito más a la gente acerca de Luis y que lo vaya conociendo, porque sabemos que no es de Buenos Aires, sabemos que quizás se instala en Buenos Aires, vamos a ver si lo convencemos de que sea parte del programa, con alguna participación especial. Y ya estamos por ir a la tanda, pero Luis, contale un poquito a la gente dónde te puede ubicar. Sos de Rosario, tenés un programa de radio, tenés canales de YouTube, tenés el mundo multimedio, como la semana pasada vino también la gente de turismo, compartiendo turismo, que son multimedios. Vos sos un hombre multimedio. Y me fascina, me fascina, me encanta, me encanta. Pero lo que me gusta es porque tomamos contacto con tanta gente, tantas personas que están recibiendo influencia de algo que desconocen, que eso es lo más importante. Sí, me pueden, miren, Twitter, Toledo Luis 01, me pueden agregar ahí, o también buscarme en Google como Doctor Luis Toledo Neurólogo, y van a ver todos mis trabajos, todo lo que tengo. Y yo pertenezco a Rosario, pero voy a pertenecer también a Buenos Aires, estoy tan contento de, bueno, primero que me inviten ustedes y que estén interesados por lo que yo hago, que parece algo muy loco, pero todo se une, y creo que los saberes es uno solo, al fin y al cabo. Nosotros lo dividimos porque nos gusta o nos disgusta algo, pero de todas maneras creo que el saber es uno solo. Y radio estuviste haciendo, ¿no? O estás haciendo. Tenemos un programita de radio en Rosario, ahora vamos a tener acá, creo que, bueno, vamos a ir abriéndonos con todo esto que yo hago, y hay un equipo atrás que también piensa igual que yo, o mejor tal vez, creo que ahora una sola cabeza no puede resolver todo, y los pacientes que me vienen a ver tienen muchas cosas, y hay que asumirlo de diferentes lugares. Pero siempre del mundo natural, tratando de respetar la naturaleza y ayudarla, y no hacer un efecto antinatural. Claro. Siempre dando lo mejor para el paciente, y en este caso, bueno, hoy hablando de temas que para mí parecen poco conexos, ¿no? Pero tienen una relación muy profunda. Perfecto. Yo, eso que decías de que vos sos la cabeza, pero tu equipo a veces piensa igual o mejor, o que muchas cabezas piensan mejor. Yo pensaba, cuando uno elige un presidente, ¿no? El tipo sabe sobre algún tema, pero no puede saber sobre todos los temas. No estoy hablando de ningún presidente en particular. Digo, es fundamental que los encargados de cada área sepan lo mismo o más que el presidente. Me parece que lo que tiene que hacer el presidente es unificar o unir decisiones de diferentes personas. Y uno no se enfoca tanto... De hecho, no se anuncian todos los que van a ser responsables de cada área en la previa. Uno vota al presidente, al vicepresidente, que sería la persona que unificaría criterios o daría las macro direcciones. Pero después tenemos como diferentes personas que deciden en su área y se lo comunican a esta persona. Es como que va todo un trabajo en conjunto y uno no lo sabe hasta que después de que gana esta persona, ese presidente quizás. Sí, es el presidente y el equipo. Claro, pero el equipo se suele conocer después. Sí, generalmente, y aquí muchas veces ni siquiera lo conocemos. Pensamos, suponemos que está trabajando en equipo para tomar ciertas decisiones. Exactamente. En realidad, no se transparenta. Debería, la idea de transparentar los equipos de colaboradores, creo que es una transparencia que el sistema democrático está pidiendo que empiece a suceder. Claro, claro. Bueno, Eduardo, ¿te parece si vamos a ir al primer corte? No, me digo. Antes de eso, les quiero decir que en la página noticiasyeconomia.com.ar noticiasyeconomia.com.ar pueden encontrar información económica, por ejemplo, Eduardo Corrado. Van a encontrar editoriales, tanto de economía como de derechos o de diferentes áreas. También vamos a tener en breve las deportivas con distintas federaciones, como la Federación de Esgrima, que a partir de la 1 va a estar, Luis, te invito a quedarte, va a estar Nicolás Alitis, que es el presidente de la Federación Argentina de Esgrima, que hubo novedades porque hubo actuaciones en Budapest este fin de semana. Bueno, les decía en noticiasyeconomia.com.ar tenemos información del dólar, de la OES de Valores, tenemos también actualizadas las tablas de posiciones, fixture todo del fútbol, más algunas noticias, las que ya leen en los diarios, esas no las tenemos. Sí tenemos algunas cuestiones diferentes para ir pensando, más allá de lo que todos nos proponen, algunas que otras cositas, como por ejemplo la nota que después quiero que hablemos con, acá con el doctor Ricardo Malano, que son los divorcios express, y una, que no sé si saben, vamos a hablar de las propiedades medicinales del cilantro. Porque las aromáticas se están moviendo. Las aromáticas contienen algo de alegría, porque se pegan a la gastronomía, que la gastronomía es un modo inmediato y constante de gratificarse. Si es que el ser humano se toma el trabajo de, digamos, observar y percibir lo que va a comer. Pero en realidad el comer... Entra por la vista también. Entra por la vista y es una de las gratificaciones inmediatas. Hay varias gratificaciones inmediatas. No, pero la gratificación viene cuando aparte te regalan algo, ¿no? Los chicos de Anamora de ahí de la Valle al 1300 tuvieron la deferencia de enviarnos pan dulce, con lo cual creo que no vamos a bajar de peso, pero igual le agradecemos. Están ahí justo frente a tribunales, en el 1318. Acá mandamos el chivo sin ser chivo. Es difícil, ¿vale? Porque si uno quiere ir a comer algo ahí en la mora o a tomar algo, está siempre lleno. Tiene un entrepiso secreto. Ah, ajá. Donde también se sirven, ahora que estábamos hablando de inversiones, se sirven cuadros de artistas para promocionarlos. Y hablando de las aromáticas, vos necesitás a veces capital financiero. Yo le voy a dar un dato, ya que mi colega de Mundo Bursátil se pegó el faltazo y el doctor da pena viene corriendo atrás de Obama. Digamos que el pago de los chiques que se descuentan de pago diferido están a... Si son a 30 días, la tasa es el 15 y pico anual. Entonces acá el primer consejo es si yo necesito capital, necesito ir a una empresa de estas de garantías recíprocas, calificar mi empresa y descontar los cheques al 15 anual que como ustedes se darán cuenta está por debajo de la tasa de inflación. Es decir, que yo para ganar necesito capital financiero por debajo de la tasa de inflación y un producto que tenga utilidades por sobre la tasa de inflación. Comienzo de espacio publicitario La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca empresarios y profesionales que desean desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántense al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaja en conjunto con la Cámara. Asociéase sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar. Lo esperamos. FEM Espacio Publicitario Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECOHD punto com punto ar ECOHD punto com punto ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Global Inversión El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas Más información en nuestra página Global Inversión punto com Estás escuchando Café Finanzas y Reflexiones por AMM220 Ecomedios Recorreremos el mundo según la tapa de los diarios Búscala y Brasil, diario El Colombiano, Overdech, corrupción llegó hasta los estadios del Mundial. Según Animal Político, la pobreza disminuye en países de América Latina, pero aumenta en México. En Estados Unidos evacuó en el aeropuerto de Atlanta por motivos de seguridad. Facebook activó su botón de seguridad por el atentado en Bruselas. Diario 26, el Papa denuncia crueldad abominable de ataques en Bruselas. La Nación, una firma israelí, ayudará al FBI a abrir el iPhone encriptado. Según Infonews, la Corte tomará la investigación contra Lula. Última noticia, ese delicioso olor a auto nuevo es peligroso para tu salud. De doce a catorce, café, finanzas y reflexiones. Música 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 Son las 12 y 41, estamos en Café Finanzas y Reflexiones por Ecomedio AM1220, en la mesa el doctor Luis Toledo, que es médico neurólogo Ricardo Malano, que además de servir gaseosa, es abogado y sabe mucho sobre abogacía y derecho. Está Eduardo Corrado, economista, está Javier Martínez en los controles, muy amablemente, manejando toda la juega acá. Y está el doctor Dapena, que llegó porque está muy apurado, muy apurado, porque entre el 30 o el 31 va a estar dando una conferencia, ahora nos va a contar bien de qué. No, en realidad estoy muy apurado porque una mesa tan interesante, la verdad que me entusiasma mucho venir, venía escuchando la radio y dije, pasaba por acá y dije, tengo que subir, así que acá estoy justamente para poder debatir, poder hablar de estos temas. ¿De qué están hablando Martín? No, te estamos esperando para que puedas interactuar con el médico acerca de esto de las emociones y las decisiones. Bueno, muchas gracias. Sí, porque en realidad, dentro de los premios Nobel, uno de los premios Nobel que se ha dado en economía ha sido un psicólogo, a Kahneman, ¿bien? Y el año pasado también se han premiado aquellos que buscan interpretar las decisiones, porque en definitiva la finanza se trata de decisiones, uno toma, lo mismo que la economía, se trata de decisiones de consumo en contexto donde uno no tiene todo el dinero posible. Entonces, cuando uno toma decisiones, uno puede estar a veces influenciado por sesgos cognitivos, que están vinculados justamente a la percepción que uno tiene en la realidad. Y muchas veces, o al menos la economía clásica siempre ha creído que la percepción que se tiene en la realidad es objetiva y similar para todas las personas. Y en general lo que funciona son como ilusiones ópticas, en las cuales uno ve una cosa, otro ve otra, y a veces a uno le llama la atención porque, bueno, en un debate, en una discusión, en un de cambio de idea, uno se pregunta al otro, ¿qué canal está viendo? ¿Cómo puede llegar a esas conclusiones? Y no significa que esté bien, ni que esté mal, ni que sea necio, sino que está interpretando la realidad en función de otro tipo de circunstancias, o quizás también desde otro enfoque. Entonces, hay cierta predominancia de lo que son las neurociencias desde hace mucho tiempo en lo que es economía, se estudian los comportamientos, los mismos mercados, a veces se dice, el mercado está deprimido, el mercado está eufórico, como si el mercado fuese una persona que está sujeta a emociones de esas características, cuando en realidad no existe algo que se llame el mercado, y el mercado no puede estar deprimido, ¿no? Entonces es muy interesante porque, bueno, en general las emociones, hay un estudio muy profundo sobre cómo las emociones, cómo los sentimientos terminan condicionando a veces las decisiones que toman las personas. Y en ese sentido creo que lo que se ha avanzado también es la propia parte de las neurociencias, en la cual los neurólogos se han interesado justamente por tratar de difundir estos conceptos, por tratar de darlos a conocer, por tratar de que la gente sepa, cuando hace más ganas, por qué las hace, ¿no? Sí, a veces es difícil explicar en forma individual, caso por caso, todo este bagaje de preguntas de última. Pero vamos a verlo de esta manera. Cada uno está condicionado por su propia historia, primero. Hay una historia muy profunda que hace que una persona tome decisiones más alocadas que otras. Ahora, hay también emociones mucho más agudas, que recién hablaban del por qué casarse o lograr un contrato de matrimonio bajo el enamoramiento. Eso es muy interesante porque todo requiere un poco de locura y un poco de descontrol, desde el punto de vista de las emociones. Entonces, por ejemplo, si vemos a una pareja, como recién decíamos, como una empresa, como una sociedad, obviamente parecería que estuviera todo muy frío si lo vemos desde el punto de vista económico, exclusivamente financiero. Pero acá no, acá nos manejan las emociones. Entonces, esa empresa... ¿No se casan por amor? Claro. ¿Pero el amor existe? ¿No es una ilusión óptica del amor? Desde el punto de vista neurológico, ¿qué es el amor? Son reacciones químicas en el cerebro, en los cuales... Mucho más que eso todavía. A ver. Porque el cerebro, a mi entender, funciona como una antena. No es un órgano que, por sí mismo, puede actuar independiente e involuntariamente. Hay una antena. Esa antena es la que... Está capturando información. Está capturando información todo el momento. Todo el momento. ¿Cuál es la información más directa que tenemos? Nuestros antecesores o quienes nos suceden. Perdón. ¿Nos anteceden? ¿Quiénes nos anteceden? Padre, madre, tía, abuela. Muchas de las cuestiones que ocurren en una pareja es producto de ellos. Parecería que no. Pero es directo. A veces la persona se hace una pregunta. ¿Hago lo que hago porque quiero o estoy condicionado por alguna suerte de aspecto consciente e inconsciente que no conozco? Está siempre condicionado. Siempre. Siempre. Siempre condicionado. Puede reconocerlo o no. El amor es producto de todo ese condicionamiento. Pero desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es el amor? Saquemos la parte sentimental. ¿Qué es el amor? Es decir, cuando uno está enamorado, ¿qué tipo de cambios fisiológicos suceden en el cerebro? Bien. Ocurren. Ocurren. Obviamente. Hay cambios en los neurotransmisores. Esto tiene que ver sobre el sistema límbico. No, no. Digámoslo de esta manera. Se vuelve creativo. ¿Uno se vuelve creativo con el amor? Se vuelve creativo. Para bien o para mal. ¿Por qué? Porque se establece sinapsis que no... No, sinapsis no. Son los neurotransmisores que actúan de una manera o de otra. Son procesos químicos, pero que no son independientes. Son dependientes de todo este contexto, de esta antena que está todo el día tomando alguna influencia que puede ser ambiental, social, espiritual. La está tomando, quiera o no quiera. Por eso cuando hay radiaciones acá, yo acá veo antenas, hay radiaciones. Esto está generando en mí también una cierta conducta. Algo que yo en este momento no lo puedo interpretar. ¿El campo electromagnético de alguna manera afecta al cerebro? Lo está captando, justamente. Por eso el magnetismo tiene mucho que ver en esto. Por eso yo curo con magnetismo. Después se habla de magnetismo cuando se habla también del amor, ¿no? Que esas dos personas se atraen así como un... Porque emite una onda magnética. ¿En serio? Obviamente, claro. Obviamente. Uno atrae a quien necesita. Entonces, ocurre un cambio a partir de todo esto. Corrado, tome nota, ¿eh? Pues eso me aparté de la mesa. Me aparté de la mesa. ¿Cuántas veces se casó usted? No, son infinitas. Es infinito lo mío. Bueno, pero... No, después esto va al fondo... Porque yo a todas les decía lo mismo, ¿entiendes? Porque estaba enamorado. Claro. Pero no estaba. No, no sabíamos eso. No importa. Pero entonces, el cerebro emite como una onda electromagnética, así es. Exactamente. O un espacio de energía. Tal cual. ¿No suena muy esotérico, con perdón de la expresión, así de... No, no, no. Muy de autoayuda, muy de cuestiones espirituales. No, 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 no. Pasemos a ver un electroencefalograma. ¿Qué es un electroencefalograma? Yo creo que sí, no me acuerdo. Bueno, si usted se lo hace y dice, ¿cómo salen todas estas ondas? ¿El de Corrado? Plano. Sí. No importa, no importa. ¿De dónde salen todas estas ondas? Corrado no tiene sentimientos, ya se lo aclaro, no tiene sentimientos. No, los tiene. ¿Cómo? No los tiene, los tiene escondidos. Los tiene, los tiene. Ahora pasemos... Después le digo el por qué. Pero primero pasemos esto, no se ve como el tema. Hay una demostración que es el electroencefalograma. El electrocardiograma no está demostrando una corriente eléctrica. Hay una corriente magnética con eso también. Donde hay electricidad hay un campo magnético. Acá, en todos estos aparatos que tenemos hay electricidad y hay campos magnéticos. Usted me va a decir, ¿a dónde emite el magnetismo? Hacia adelante no, me lo está emitiendo a mí, acá a esta pantalla. Salvaguardando el que está adelante, pero me lo emite a mí. ¿Y eso qué lo afecta a usted? Me va a alterar. Si yo todo el día permanezco... ¿De manera positiva o de manera negativa? Negativa. Porque altera mi propio campo magnético, creo una influencia que es directa. Está bien, en un rato yo puedo ir, camino un poquito y me restabilizo. Pero por eso hay tantos problemas dentro de los ambientes laborales. La sobrecarga electromagnética es inmediata, es terrible. ¿Cuál es el mecanismo que uno tiene para tratar de abstraerse de ese tipo de circunstancias? ¿La meditación? No, no, no. Estamos hablando de un tema primero físico. Sí, sí, fisiológico. Fisiológico. Tiene que ir y descargar afuera, por ejemplo. Corriendo. No. Poniendo los pies en la tierra, como hace cualquier otro aparato. O sea, se saca los zapatos. Exactamente. Tal cual. Eso es una forma de hacerlo inmediato. Acá Corrado ya se lo sacó, bueno. No le di idea, ¿eh? Imagínese que esto, uno va a dormir en la cama, ¿qué tienen las sábanas? El colchón. Nylon. Poliéster. Y eso genera fricción. Un campo magnético, un campo magnético también. O sea, de día estamos metidos con la tecnología y de noche vamos a dormir en una cama que está llena de poliéster. Y hablando justamente de electricidad del cerebro, ¿cuál es la lógica del electroshock dentro del tratamiento de...? Total, total. Pero, ¿cuál es la lógica? ¿Para qué se hace electroshock? Que antes se hacía muchísimo. Pero, ¿por qué? Porque era una etapa curativa en alguien que estaba, no había medicamentos para ese momento, para la psicosis. Sí. Entonces generaba un pensamiento parásito, supongamos, un paranoico que dice, todo está complotado en contra mío, todos me persiguen. Yo a esa persona la conozco y me persigue de día y de noche. Usted también me persigue. Me quieren matar. Esa persona no come. Está mal. No había medicamentos para tratarlo. Ahora hay medicamentos más modernos. Por eso el electroshock pasó a segundo plano. Aparte de ser una terapia un tanto ya inhumana, ¿no? Siempre lo fue. Pero no había otros medicamentos. Entonces, al dar una descarga eléctrica intensa, pero de bajo voltaje, eso permite que el cerebro se apague en un momento, haga una convulsión y vuelva a reiniciar la máquina. Claro. ¿Y las obsesiones también, que están en alguna parte del cerebro, tienen algún tipo de comportamiento fisiológico o es solamente...? Ambos. Ambos, no. Desde el punto de vista fisiológico, todo. Pero muchos negocios a veces se hacen o se dejan de hacer por obsesiones. Es decir, dos personas que están peleadas, que usted dice de manera objetiva sería conveniente que se juntase, hicieran negocios. A veces las peleas son por motivos totalmente triviales, totalmente... Tal cual, tal cual. Y sin embargo uno dice, no, no, no hay forma de que se pueda ver uno con otro. Y ahí sería, se rechazan entre ellos. Bueno, pero ahí es donde tenemos que poner el consejo, ¿no? Pongan intermediarios. Si hay un negocio por medio, estamos hablando... Los divorcios. Antes hablábamos del casamiento. Los divorcios suceden de manera muy frecuente, donde el aspecto emocional está muy involucrado. Y yo conozco un divorcio de una persona hace 14 años, que no puede que... Como él, según él, hay que ver que... Bueno, pero... Hay que ver las dos campanas, pero según él, la ex está obsesionada con él y no la quiere dejar en paz. Pero no lo tomemos como algo dramático, tomémoslo como algo purificador. ¿Y cómo cambia uno el eje en ese tipo de circunstancias? No, hay que cambiarlo quizás. ¿Por qué voy a cambiar un divorcio? ¿En qué lo voy a cambiar? No, pero para que sea, digamos... Hay circunstancias en que uno puede separar las cosas entre lo que lo hacen feliz y lo que lo hacen infeliz. Entonces, la mejor forma de ser feliz es evitar, para empezar, lo que a uno lo hace infeliz. Si a uno lo hace infeliz, circunstancias a características, trata de evitarlas o de solucionarlas. Bueno, pero usted lo está viendo en un margen de blanco y negro. No es así. La vida está llena de grises. Entonces, yo me manejo en los grises, no en los blancos y negros. El tema de los grises es esto. Uno saca el mejor partido. El mejor partido es la experiencia. Y la experiencia es madurez. Si uno aprende de eso, su próxima pareja, o próximo negocio, o próximo socio, va a tener mejores condiciones. Todo depende de eso. O sea, la vida no es tener éxito o fracaso. Eso no sirve, no sirve. No sirve. Yo prefiero tener a alguien que maneje un negocio y que haya tenido muchos fracasos. Porque ha aprendido mucho. Sí, mirá, te acordás de la historia, Eduardo. Es una persona que trabaja en un banco de inversión, ¿sí? Y en la mesa de trading de un banco de inversión. En un momento hace una operación mala. Y pierde, creo, como dos millones de dólares. Entonces la persona va, se presenta al director y dice, bueno, vengo acá, perdí dos millones de dólares y vengo a renunciar. Porque la verdad, y el director dice, no, ahora usted no se va más. Nos costó dos millones de dólares que aprenda. Claro, ese había sido el costo de la aprendizaje. Exactamente. Lo único que falta es que ahora vaya y aplique todo eso que aprendió el error ese en otro lado, ¿no? Pero lo va a aplicar y va a ganar quizás 200. Ese es el tema. El tema estaría en ver... Entonces, ¿por qué la humanidad comete los mismos errores de manera frecuente? Porque estamos sometidos a las mismas emociones primitivas. Y entonces hay gente que va en mejoría y otra gente que está en aprendizaje. Entonces, lamentablemente esa rueda no se termina. Yo pensaba, ¿no? Con la visita ahora de Obama, ¿sí? En el día de hoy pensaba. Supongamos que en lugar de venir, que generó mucho rechazo del Frente para la Victoria, del partido de izquierda, etcétera, ¿no? Como con esto de la visita a la ESMA y todo este tema. Supongamos que hubiese venido, no este año, supongamos que hubiese venido el año pasado. 24 de marzo de 2015. Y que hubiera estado la administración de la expresidenta Kirchner. Hubiera sido totalmente diferente porque lo hubieran llevado a la ESMA. Y cuando el hecho es exactamente el mismo, uno reacciona de manera diferente en función de quiénes son los participantes. Porque mire lo que pasó con Castro y con Obama también en Cuba, ¿no? Hubiera sido impensado y sin embargo la gente lo acepta. Bueno, pero acá, yo recién hablaba de una idea propia, ¿no? Que los anti es malo. Porque genera un efecto en un momento que aparentemente es bueno y tranquilizador. Y en otro momento... Ser anti algo. Obviamente, obviamente. Porque uno descansa el sentido de lo que está haciendo en la oposición al otro, en lugar de uno mismo. No, es sobre todo porque la naturaleza, no hay nada que sea algo que choque con otra cosa, sino que la naturaleza tiene una armonía. El único que no tiene armonía es el ser humano, que al actuar por emociones y por creencias, muchas veces falsas, genera comportamientos también que después tienen consecuencias. El resentimiento, por ejemplo. A mí me llama la atención el resentimiento. Uno nunca ve, por ejemplo, que un perro es resentido. El perro a uno le haga lo que le haga, el perro siempre vuelve contento a verlo a uno, ¿no? En cambio la gente es resentida, se resiente. De alguna forma eso envenena también, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en general en la sociedad, ¿no? Vos fíjate que nadie quiere dar el brazo a torcer hablando en criollo. Entonces, eso al no dar el brazo a torcer cuesta mucho y tampoco vos fíjate que la gente acepta la competencia. Entonces... ¿Pero por qué no lo es el espectador? ¿Porque tiene miedo? Por ejemplo, el argentino tiene miedo de salir a competir al mundo y por eso necesita ser protegido. En general tiene miedo. Por eso es tan bueno a veces hacer medios. Porque vos en el medio, por más que tengas miedo, tenés que salir al aire y hacerlo. Entonces, esa es una buena experiencia. No sé, voy a dejarles la pregunta en el aire. No sé si la experiencia te lleva a la sabiduría o la sabiduría nace directamente con uno. No sé si la experiencia te lleva a la sabiduría. ¡Suscríbete al canal! 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 lo pasó por arriba a Chile, pero después de lo de la Copa América, Argentina ahora tiene bronca y le quiere ganar a Chile por las eliminatorias. Ahora sí tenemos la llamada. Usted lo puso más divertido el tema, ¿no? Era más divertido. Vino el centro, logramos la comunicación y saludamos a José Luis Esper. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bárbaro. Quisiéramos hacerte algunas preguntas y consultas porque la gente está preocupada con la economía y con los temas políticos que pasan en la Argentina. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ves vos si Argentina va a reaccionar después de este posible acuerdo con los fondos que habían invertido en esto y después de los fallos que habían ocurrido en Estados Unidos? Mira, yo creo que Argentina va a tener reacción. Ahora, reacción favorable quiero decir, porque va a recobrar el acceso al mercado de capitales. Ahora, es importante tener en cuenta qué impacto tiene eso y eso depende de que uno tenga claro, si no lo tiene claro se puede equivocar de manera severa, desde dónde parte el potencial impacto ese. Porque hoy Argentina, por ejemplo, tiene una actividad económica que está cayendo arriba del 2%. Entonces, recuperar el acceso a los mercados de capitales es importante porque además uno no puede estar defaulteando los contratos cada dos días. Me parece que este tema habría que sacarlo de la agenda como una cuestión utilitarista y medir exclusivamente el impacto macroeconómico de corto plazo de salir del default. sino que Argentina no puede ser un país mamarracho, payaseco que cada dos por tres anda rompiendo los contratos que firma previamente. Es un país traidor directamente, un país que por ejemplo Argentina en el último medio siglo es el país que más defaults ha hecho en el mundo. Hoy, segundo dato para darle sustento a mi opinión, no solo Argentina insisto, es el país con récords de defaults en el último medio siglo sino que hoy en el mundo el 90% de los juicios sustanciados en la corte del distrito de Nueva York, CIADI y en Londres son de Argentina. Prácticamente somos un caso excepcional en el mundo. Así que yo diría que hay que salir urgente de ahí. El salir urgente de ahí le va a permitir a usted recobrar algo de crédito internacional, no infinito porque la situación fiscal en Argentina es muy delicada así que por más que usted tenga poca deuda en el mercado circulando no llega a 20 puntos el producto, nadie es tonto y con una situación fiscal tan delicada como la que tenemos el margen que le da el tener poca deuda para colocar deuda usted se lo va a agotar rápidamente. Entonces sin duda que va a haber acceso al mercado de capital después de salir al default y eso es bueno porque va a ayudar a ponerle algún piso, algún freno a la caída que está teniendo la actividad económica. Entonces hay que tener claro que esa buena decisión es el default nunca deberíamos haber entrado en default en realidad así que se imagina cuán de acuerdo estoy yo en salir ahora el default hay que tener claro que el impacto positivo que va a tener lo hace sobre una economía que está en recesión entonces no es que usted va para arriba ahora con la actividad económica no, no vamos a ver probablemente eso ayude a que el segundo trimestre la economía o caiga menos de lo que está cayendo en el primer trimestre o deje de caer y a partir de ahí veremos si ya podemos hablar de que comienza a recuperarse algo la economía ahora doctor encantado le habla Ricardo Malano hay una del pensamiento anterior un poco uno colige ¿cuánto tiempo tendría que tener la Argentina para mantener un contacto de cumplimiento para mantener un contacto fluido con el mercado de crédito internacional en posiciones ventajosas ¿no es cierto? ¿cuánto tiempo? es decir claro al ser tan lenta la posibilidad de recuperación económica habría que dicho de otra manera habría que tal vez pergeñar algunas alternativas de interactuación con el mercado de crédito internacional que nos facilite el camino a obtener efectivamente ese crédito que nos es bastante imprescindible ¿no? a ver recién el comentario fue estrictamente de análisis frío y objetivo lo que puede llegar a pasar no ha salido el default ahora a mí me gusta que los capitales que reciba Argentina sean mucho más para financiar con deuda externa el déficit fiscal que inversión extranjera directa o capital de riesgo de empresas privadas americanas que vienen a apostar a favor muestra por supuesto que no desde el punto de vista de mi juicio de valor de ninguna manera es la mejor alternativa ni lejos que Argentina recobre el acceso al mercado para financiarse entonces acá hay que separar con bisturí los universos una cosa es que yo diga está perfecto salir del default porque usted nunca debería haber entrado en default y aparte estar en default como Argentina hoy es la excepción en el mundo entonces el hecho de estar en default a nosotros nos pone como marginales entonces tiene que salir urgente el default ahora como consecuencia del agujerazo fiscal que tiene Argentina y como consecuencia de la estrategia del gobierno si hubiera una estrategia de baja de déficit hasta ahora enero y febrero yo diría la baja de déficit es basada en el no pago si le hubiera la estrategia de déficit de baja de déficit que todavía no la hay porque decir que bajó el déficit por no pagar no es bajar el déficit si la hubiera si la hubiera como es gradual lamentablemente Argentina vuelve a incurrir en algo que ya hizo en el pasado que es tomar deuda externa los capitales que vienen de afuera van a ser básicamente para financiar ese agujero fiscal lamentablemente no va a ser inmediatamente que el grueso de los capitales que vengan sean para apoyar o apostar en cero el país porque además hay otras cosas esto no depende solamente de un salir de un default de la deuda la apuesta a un país depende de otras cosas aparte de las empresas privadas extranjeras por ejemplo los costos en dólares en Argentina todavía son altísimos falta viajar un poquito por el mundo y dice acá no más a Uruguay Chile y va a ver que está casi todo más caro que acá todavía todavía con este dólar a 14.7 14.8 las cosas están muy caras acá entonces no esperemos con lo cara que está Argentina todavía en dólares que nos vayan a tirar la plata por la cabeza probablemente usted para recibir más inversiones extranjeras le faltará más tiempo de esta política y ver si esta política tiene éxito porque esta política gradual no es complicada no es fácil corregir los desequilibrios majúsculos que dejó el kirchnerismo de manera gradual no es fácil José Luis José te saluda justamente a propósito de lo que mencionabas acá hay un artículo de ámbito financiero que dice el rojo fiscal bajó 7 mil millones de pesos en el primer bimestre de 2016 o sea desde tu enfoque esto sería solamente por no pagar no porque haya bajado efectivamente mira hay que mirar las cuentas públicas siempre con mucha picardía con inteligencia si vos miras bien los numeritos del primer bimestre vas a ver por ejemplo que jubilaciones te crece al 40% que los salarios del sector público crecen al 33% o sea aquello que no podés dejar de pagar perdón de ninguna manera sigue creciendo una tasa alucinante repito salarios al 33% jubilaciones al 40% lo que ha hecho el gobierno con buen criterio pero esto no tiene nada que ver con la baja del déficit cualitativamente hablando es la corrupción que hay en la prestación de bienes y servicios en obra pública es tan grande que prácticamente no está pagando los bienes y servicios no está pagando en obra pública y tampoco le ha transferido plata a las provincias de lo que es discrecional digamos la coparticipación es automática obviamente pero lo que es entrega de plata a las provincias discrecional que este gobierno no ha parado de prometer cosas entregada de plata a las provincias todavía no hay nada de eso en concreto en el febrero hasta ahora son promesas eso en algún momento va a comenzar a explotar y eso le va a poner el gasto que hace la nación con transferencias a provincias discrecionales va a empezar a crecer fuerte lo mismo que en la obra pública el gobierno anuncia planes de infraestructura importantes hoy no se está pagando la obra pública entonces la baja del déficit tiene que ver de manera muy significativa con eso además hay otra cosa este cuidado la noticia de 7000 cuando uno tiene en cuenta que esto fue sin renta anda por ahí pero cuidado que el no pago ha sido clave para para esta mejora fiscal todavía no podemos decir no podemos decir siendo fríos y profesionales obviamente el deseo si es por los deseos a mí me gustaría ser de Estados Unidos digamos en cuanto a lo grande quiero a mi país pero siendo realista mire enero y febrero todavía no muestran una baja de déficit fiscal robusta está basada en no pago bien y aprecio mucho la sinceridad porque si hay algo que uno reconoce y admira dentro de tu comportamiento profesional es justamente eso tu capacidad técnica para ser objetivo abstrayéndote de aspectos sentimentales emocionales como hemos tenido oportunidad la diferencia entre lo que uno desea y lo que realmente es te saco el tema y te pongo en otro las tasas las LEVAC uno está viendo la curva de tasas 35 días 38% y a 252 días 32,25% en general la curva de tasas es creciente no decreciente bueno eso porque el gobierno está por un lado muy jugado a bajar la tasa de inflación rápida con super tasas y a quien confía en que va a tener éxito en la baja de la inflación por eso no está dispuesto por eso la curva está invertida digamos es lo que uno esperaría que fuera al revés pero entonces sería atractivo a 252 días colocarlo al 32 ¿cómo? si uno apuesta en ese sentido a una baja de la inflación en el segundo semestre colocar a 252 días a casi 9 meses sería algo atractivo al 32% si vos crees que va a bajar si vos crees que el gobierno va a lograr una tasa de inflación al 20, 25% que fue lo que anunció Prasgay el 13 de enero mamita te ganás 7 puntos en términos reales ¿no? si le crees y ahora viene la pregunta de nuevo la pregunta profesional y técnica ¿vos le crees? yo más que creerle hablemos de pronósticos profesionales creo que profesionalmente técnicamente hablando va a ser muy difícil que la inflación diciembre de 2016 esto creo que va a ser riguroso diciembre de 2016 contra diciembre de 2015 sea de 20, 25% vamos a estar alrededor de 10 puntos arriba de ese número bien ¿por qué? porque aparte yo acá creo que el gobierno se ha equivocado mucho y mucho te diría en mandarlo al presidente a jugarse políticamente a una baja drástica de la inflación como es 20, 25% en el medio de un año donde está devaluando y corrigiendo tarifas y donde con la increíble emisión monetaria que hizo Banolo el año pasado siempre hay rezagos desde que usted deja de emitir hasta que ese dejar de emitir tiene impacto una inflación menor la inflación de 2016 por la parte que tiene que ver con la emisión está muy condicionada por lo que emitió Banoli hubo meses el año pasado donde la cantidad de dinero creció 40% como usted no baja digamos usted si viene el 40% y baja a cero la emisión perdón usted no tiene inflación cero al otro día va a tardar en tener inflación cero va a tardar 12 meses 16, 18 meses hasta 20 meses está estudiado econométricamente eso entonces esta es la cadencia de la que habla Sturzenegger está muy condicionada por insisto la emisión salvaje monetaria que hizo Banoli la devaluación que ha hecho el gobierno de Macri y la suba de tarifas que ha hecho el gobierno de Macri por eso a mí me parece que el presidente para cuidarlo deberían dejar de mandarlo decir lo que dice sobre la inflación de caderaja drástica porque es muy poco probable que eso ocurra porque además la economía en equilibrio general es un combo de cosas no es una sola cosa los argentinos parecemos tarados parecemos indígenas digamos nosotros vemos una sola cosa cuando la economía tiene tasa de inflación tasa de evaluación tasa de actividad tasa de desempleo infinidad de cosas mire ¿de qué vale que tengamos una drástica reducción de la inflación si tenemos la economía en recesión todavía cuando se produzca eventualmente una baja drástica de la inflación yo la verdad que lo liberaría el presidente de ese compromiso a lo mejor ¿qué pasa si la tasa de inflación es mucho más alta que el 2025 como yo creo que puede llegar a ser pero la economía empezó a arrancar ¿cuáles son los resultados el malo o el bueno? Te hacemos una última pregunta para cerrar o para uno que digas una opinión ¿no? ¿vos crees que en el 2018 ¿Argentina va a estar creciendo o va a seguir en esta tasa de inflación? ¿vos lo preguntás en serio eso? no no por supuesto que no es para divertirlo hace un rato no para para 2018 es el siglo que viene acá estamos a 100 días de comenzar un gobierno con la economía en plena recesión en plena caída de actividad devaluando corrigiendo precios relativos hasta ahora el fisco está ahí que mejorar las cuentas por el no pago no no tengo ni idea en 2018 vamos de poquito paso a paso decía mostaza paso a paso decía mostaza eso podía ser lo mostaza merdo que te paraba de golpe en la mitad de la cancha bueno eso fue para ponerle una nota de color porque si no decían que la economía era aburrida entonces para demostrarle que también uno se puede reír con estas cosas con estos conceptos pusimos eso del 2018 por supuesto te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te dejamos los micrófonos están para vos porque en definitiva en definitiva la radio tiene que difundir sobre todo la verdad que cada autor cree que es esa la verdad bueno bueno te agradecemos mucho chau chau buen día desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios en Ecomedios hacemos periodismo en equipo estamos en voz somos tu voz los protagonistas del día están en Ecomedios para salir para salir de tu casa bien informados de siete a nueve Pablo Galeano te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo y te muestra las tendencias de nueve a once Hugo Grimaldi repasa los diarios con el análisis de las noticias la política y la economía en periodismo a diario junto a un gran equipo y a Néstor Sibona y a las once Carlos Clerici junto a Alejandra Zuccoli reflexiona las noticias que pasaron y te cuentan lo que viene abriendo la otra agenda Galeano Grimaldi Clerici el equipo de la mañana de Ecomedios estamos con vos somos tu voz la información que pasa por ECO está en ECOYA24.com.ar ECOYA24.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte estás escuchando café finanzas y reflexiones por AM mil dos veinte Ecomedios hola soy Federico Gómez del departamento de comunicación de la universidad del SEMA y les acerco los seminarios abiertos y gratuitos que tenemos los próximos días este jueves diecisiete de marzo vamos a presentar el libro nada es gratis de Alberto Venegas Lynch en donde va a hacer una reunión de temas tan diversos como la educación argentina lo que hace también a la pobreza dentro del país los planes asistenciales cuestiones que tienen que ver con modelos genéticos es una mezcla de temas para que nos permitan planificar los próximos cinco años del país el martes veintidós de marzo tenemos un seminario de finanzas sobre inversiones pasivas y sistemáticas el miércoles veintitrés de marzo a nivel legal vamos a estar tratando el impacto de la reforma del código civil y comercial en los negocios esto es un seminario de aspectos legales de las finanzas el miércoles treinta de marzo nos metemos en temas políticos con las cuestiones del mar del sur de China qué está pasando a nivel comercial con China en este momento y qué estuvo cambiando los últimos meses a nivel comercial cómo impacta eso en el mundo el miércoles treinta también tenemos en el marco de la Expo EFI dos mil dieciséis el workshop perspectivas financieras de los mercados internacionales revisión de datos y análisis y estamos cerrando este mes de marzo con un seminario abierto y gratuito sobre impuestos y finanzas de planificación financiera vincular funcionamiento del tribunal fiscal de la nación y su relación con las empresas en estrés financiero todas las actividades son abiertas y gratuitas solo tienen que ingresar a usema.edu.ar para registrarse hasta luego que tengan una buena jornada estás escuchando café finanzas y reflexiones por AMB220 Ecomedios seguimos en el canal en Café Finanzas y Reflexiones vamos hasta las 14 horas acá en Ecomedio AM1220 el teléfono por si querés comunicarte con nosotros es el 4325 100220 justamente 4325 100220 también nos puedes buscar en realidad la radio Ecomedios AM1220 en todas las redes sociales, no te voy a nombrar todas, pero pone Ecomedios AM1220 y ahí vas a tener todas las maneras de comunicarse con Café Finanzas y Reflexiones o con la radio seguimos acá en la mesa con el doctor Luis Toledo, el médico neurólogo también está el abogado Ricardo Malano el economista Eduardo Corrado que dirige todo esto, acaba de pasar el economista José Luis Esper telefónicamente, también estuvo Pablo Dapena opinando un poquito sobre finanzas, ahora vamos a decir unas agendas que tenemos sobre seminarios y resumimos ahora en la mesa en esto que es como el bufete de un club que va llegando gente, se va acercando se va sentando lo tenemos a Nicolás Alitis que es presidente de la Federación Argentina de Esgrima que llamamos a de la Federación, perdón Federación Argentina de Esgrima y además es abogado ¿Dónde voy a unir estas dos cosas? en el sitio noticiasyeconomia.com.ar tenemos publicada dos cosas que quiero charlar con Nicolás Alitis tenemos la noticia de Esgrima que Ditella cerró una buena actuación en Budapest queremos hablar de eso lo pueden ver en noticiasyeconomia.com.ar y además tenemos el tema que teníamos pendiente desde el principio que acabas de interactuar con Ricardo Marano que son los divorcios express que se duplicaron en los últimos siete meses así que te voy a dar la bienvenida ahora te voy a dar el micrófono como corresponde si además habla Ricardo porque quiero que hablen de estos divorcios express ¿cómo estás? ¿vos pusiste los micrófonos así para que se empiece el debate o para que empiecen a agarrarse a los tiros? yo no puse nada Ricardo tocó de más Ricardo tocó de más claro, previamente habían pasado por el médico y ahora por supuesto que llegó el esgrimista bueno, ahora estamos completos hola Eduardo ¿cómo andás? bien aclaro que soy presidente de la Federación de Esgrima de la Ciudad de Buenos Aires y no de la Argentina ah, pero si querés nosotros te llevamos a la presidencia me sube es una campaña rápida para nosotros si, mirá la trayectoria de Macri y va a la nación seguro claro, vos empezás por la ciudad a la nación y es un trabajo de largo plazo y también depende mucho de las circunstancias de cómo cómo se vayan dando todos los los temas temas los planes de trabajo las ganas son muchos Martín empezó por el esgrima Ditele y se cerró una buena actuación en Budapest sí ¿no? contanos un poco bueno ahora estamos en el proceso de la clasificación olímpica para los Juegos Limpios de Río 2016 y la clasificación para los Juegos en nuestro deporte tiene dos dos formas de obtenerse una es a través de obtener puntos en las distintas Copas del Mundo y la sumatoria de las de todas las participaciones en las Copas del Mundo en el año previo a los Juegos Olímpicos te permite o no clasificar para los Juegos Olímpicos o sea hay que estar entre los los 12 mejores esgrimistas del mundo para poder ir a Río de Janeiro sino entre los dos mejores de cada continente esta prueba de Budapest Isabel Littela es la esgrimista número uno de Argentina en espada femenina obvio y esta prueba de Budapest fue una prueba más la última para intentar obtener la clasificación directa la otra posibilidad es el Preolímpico zona americana que el ganador del Preolímpico en cada disciplina en espada en florete o sable también obtiene una plaza para poder ir a los Juegos Olímpicos por otro lado tenés otra mujer no parece que las mujeres se hicieron coparon la esgrima y hoy día la verdad que están andando muy bien aunque María Belén Pérez Morís también está no sé si te referís a ella acá no tenemos la noticia nuestra producción dice Pérez Morís que se quedó con el segundo puesto en el satélite de sable de Roma el fin de semana pasado obtuvo entre 80 esgrimistas obtuvo este resultado muy meritorio que también es clasificador para los Juegos Olímpicos ella cierra su 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 progreso su proceso de clasificación en Seúl ahora el fin de semana que viene o sea de Roma el fin de semana pasado viaje a Seúl directo y está hoy ubicada entre las dos mejores esgrimistas en la disciplina de sable edité las espadas para clasificar los Juegos Olímpicos está primero en la zona americana si no hay ningún contratiempo en Seúl clasifica directamente para los Juegos Olímpicos menos mal que hubo un hombre que salvó el honor dice Ricardo Bustamante finalizó tercera en la posición de la Copa Norban Gersen tras perder la semifinal frente a un británico por 11-15 vamos a aclarar a la gente que es esto de 11-15 y aparte obtuvo la medalla de bronce bueno este salvó el honor de los hombres me parece si Ricardo Bustamante es el sablista número uno de Argentina Belén Pérez Morís es la sablista número uno y hoy en día también está en el mismo proceso o sea cada cada número uno de las seis disciplinas de esgrima está en este proceso de obtener la clasificación en los Juegos Olímpicos y Ricardo Bustamante está también en la búsqueda de los puntos para tratar de clasificarse directamente y si no lo logra tendrá que ir al Preolímpico zona americana que se va a disputar ahora el mes que viene en Panamá supongamos vamos a hacer fuerza para que lo consiga ¿no? sí Ricardo tiene buenas chances porque en el caso de él las plazas son dos en el Preolímpico y porque Sable no compite por equipos en este Juego Olímpico va rotando individual y por equipos cada Juego Olímpico entonces los que clasifican en el caso de Sable son los dos finalistas los dos que llegan a la final compite el número uno de cada país en el Preolímpico zona americana y el ganador o en este caso los dos finalistas van a los Juegos Olímpicos por otro lado dice que la esgrima se incorporó a los Juegos Olímpicos 1190 años antes de Cristo después vuelve en la era moderna en 1896 sí es un tema importante la historia pero ya que nos metimos en la historia vamos a ver qué preparación mental y física tiene que tener un esgrimista tanto como para enfrentar la esgrima como la esgrima de la vida ¿no? la esgrima de la vida donde a veces tenés que jugar con las emociones como te parás ahí en frente al público frente a tu circunstancial adversario vamos a decir que siempre son circunstanciales los adversarios nunca tenés un enemigo es una diferencia importante porque si no la gente lo toma como enemigo no es adversario en ese momento seguramente cuando termina el asalto irán a tomar un café juntos sí un trago un trago la verdad que la esgrima es uno de los deportes fundadores de los Juegos Olímpicos modernos está presente desde 1896 como ustedes saben hubo muchos avances en las comunicaciones por lo cual los Juegos Olímpicos se globalizaron la verdad que uno puede decir metafóricamente que la televisión es dueña de los Juegos Olímpicos entonces impuso muchas reglas muchos cambios e incluso impone muchos deportes o sea hay deportes que entran y salen del programa de los Juegos Olímpicos de acuerdo a las audiencias televisivas que tienen deportes tradicionales como la lucha entra y sale a los Juegos Olímpicos y así pasa con deportes que de repente no son tan no tienen tanta repercusión no son tan gustos pero que no sé beachball que de repente fue incorporar a los Juegos Olímpicos ahora el golf el rugby el rugby que no podía ser por temas de calendario porque un torneo de rugby lleva mucho mucho tiempo por los descansos que tiene que haber entre partidos por las lesiones sin embargo incorporaron al rugby en 7 entonces la esgrima en ese sentido fue modernizándose la esgrima deportiva tiene un origen militar y fue adaptándose a estos nuevos cambios la esgrima hoy es totalmente electrónica o eléctrica como quieran llamarlo todos los tocados se registran eléctricamente y y la preparación del esgrimista es como la de cualquier otro deporte es un deporte individual requiere una gran destreza física una preparación física muy intensa una preparación técnica una preparación táctica mucha competencia para afinar los las velocidades los tiempos y las medidas y el esgrimista la verdad es un verdadero atleta de élite que la preparación que obtiene como deportista en el puedo hablar personalmente porque fue mi caso luego se emplea y se utiliza para el resto de la vida o sea la disciplina la perseverancia los objetivos la preparación física todos son cosas que a uno después le sirven en la vida personal y lo ayudan a cumplir un buen trabajo a trazar objetivos familiares a cumplir ante los objetivos ante los obstáculos que van apareciendo en la vida diaria la verdad que es muy importante para todas las personas que se educan en las reglas del deporte el crecimiento personal y después respecto a los adversarios los esgrimistas la verdad en general son nada más que adversarios en la pedana termina la competencia y yo los adversarios más acérrimos que he tenido los fueron en la pista y hoy son grandes amigos incluso eran amigos el mismo día posterior a la competencia a lo mejor uno fue derrotado pero después de que terminó todo el asalto uno puede tener unos minutos de amargura o de euforia y después se va con los amigos del propio país o de otros países a charlar de la vida a pasarla bien a conversar a disfrutar por supuesto suponemos que el esgrima también se ejerce en los divorcios en los juicios laborales y vamos a ver si alguna de las terapias alternativas o no estas de las terapias magnéticas o a veces la simple conversación sirven para equilibrarnos armónicamente en estos temas de las terapias It ain't over the day you die We all live on, yeah Let's speak by and by This life is more than flesh and bone Try that now before you're gone When you call your spiritless on This life is more than flesh and bone Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos Comienzo Espacio Publicitario ¿Qué hiciste hoy contra el mosquito? Dengue, chikungunya y zika son enfermedades virales transmitidas por el mosquito Aedes aegypti Para prevenirte, ¿usaste repelente cada tres horas? ¿Diste vuelta baldes y otros recipientes? ¿Eliminaste los neumáticos o botellas que no usas? Del mosquito, nos cuidamos juntos 0800-222-1002 MSAL.gov.ar Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Fin Espacio Publicitario Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Eco arroba Ecomedios punto com Estás escuchando Café Finanzas y Reflexiones Por AMM220 Ecomedios Seguimos en Café Finanzas y Reflexiones Estamos ya en 1334, 1334 acá en el Ciudad de Buenos Aires Hoy visitada por el Presidente Obama Donde el ingeniero Macri va a tener oportunidad de intercambiar opiniones Seguramente algunas saldrán a la luz Otras serán secretos entre el Presidente Ese famoso secreto de Estado que sigue jugando Y que ayer el doctor Menem lo jugó El secreto que tiene guardado el Presidente Cuando se presentó en los tribunales de San Nicolás Hablando y aclarando algunos puntos que le habían tenido Que le había tocado vivir durante su Presidencia Seguramente esos puntos, esos secretos de Estado También son los que mantienen los matrimonios Y se divulgan cuando viene el divorcio, ¿no? Y acá que tenemos dos abogados y un médico Vamos a ver si podemos curar de las heridas A los que se van a divorciar Y si logramos el divorcio realmente O solamente es un divorcio en los papeles Y mentalmente quedan unidos En verdad En verdad este tema tiene mucho que ver Con el doctor Luis Toledo Y el tema de las neurociencias Pero nos preguntaba Martín Un poco clarificar el tema De por qué O pretender clarificar el tema De por qué se han producido Hay un crecimiento vertical De los divorcios exprés En realidad el Código Civil Ha simplificado el tema del divorcio Lo que es procedimental Lo que es el procedimiento Para obtener el divorcio Lo ha facilitado El hecho de que haya un crecimiento estadístico En la cantidad de divorcios Exprés en este momento Yo creo que es un sinceramiento Un alineamiento De la realidad con la ley Y que se haya simplificado Es alinear a la ley Con la costumbre que ya está En la estructura social Es decir, fuera de lo religioso Hoy los matrimonios Comienzan por una convivencia Mirando los chicos más jóvenes Que en realidad son el presente Y fundamentalmente el futuro Ellos empiezan por convivir La decisión de convivir Es espontánea Es instantánea Y lo implementan de esa manera Si uno observa cómo se comportan Tres o cuatro años después de convivir Y sintiéndose cómodos Recién empiezan a considerarse Recíprocamente un matrimonio Y quizás algunos lo buscan O nunca lo buscan Pero en la práctica se comportan Con ese, digamos Conjunto de normas Que obligan a dos personas Que están unidos En una relación profundamente Ellos empiezan a manejarse Socialmente Con su compañera Como una mujer integrada a su vida O un hombre integrado a su vida Tres o cuatro años después de convivir Todo lo contrario a eso Que no, que ellos vean Que no avanzan Provocan la desvinculación Que los llevó a vivir juntos En modo instantáneo No traumático para ellos Y esa es la sociedad real No religiosa Es la sociedad Inclusive informal Dentro de lo legal Y es lo que creo que trató De captar el código civil A facilitar El esquema de las separaciones Y yo voy a comentar algo Que tiene que ver con este tema Y guarda la línea Con el tema Del divorcio en la Argentina Cuando Alfonsín En su periodo de gobierno Logra instalar El divorcio vincular Un año o dos antes Había empezado a circular Una cantidad de fallos Del Corte Suprema Que no habiendo Divorcio vincular En ese momento estaba La separación formal Pero el divorcio No estaba instalado En nuestra sociedad Permitía el recupero De la aptitud nupcial Así se llamaba El fallo de la Corte Suprema Que permitía Que dos personas Pudieran volver a casarse Por el registro civil Haciendo un trámite Ante la Digamos Judicial Por el cual planteaban Querer recuperar Nuevamente La aptitud nupcial Como un derecho Constitucional Evidentemente La sociedad estaba madura Para un divorcio vincular Sube Alfonsín Al poder Y Prácticamente En el primer año De gobierno Sale la ley De divorcio Todos esperaban Un gran movimiento Inmediato Posterior a la instalación De la ley De divorcio De matrimonios Que iban a ocurrir A los tribunales Pidiendo que Se Legitimara Este estado De haber estado Separado Por ahí Diez o veinte años Yo recuerdo Que el primer día Que entró en vigencia La ley Hubo cobertura Periodística Como para tomar El primer Pequeño Alud De matrimonios Que estaban separados Y que querían Formalizar separación Fue una sola persona Lo vi por televisión Pero eso Una sola persona Y fue él solo Era un hombre A iniciar El trámite De divorcio Es decir La sociedad Civil Había resuelto El problema Y los que estaban Separados Pensaron Que era más complicado Reactivar La relación Con un ser humano Que hace diez Quince años Estaba separado Llevándose a tribunales Que quedarse Como estaban Esto Voy a reflexionarlo En función De que creo Que hoy El código civil Se ha anticipado A esa situación Que vivimos En la época Alfoncín Y se inseró A una realidad Que ya está instalada En la sociedad argentina Que son Las separaciones Express Y las uniones Express No matrimoniales En principio Pero que después Concluyen Como matrimoniales Bueno Ahí tenés ¿No? Tenés varias cosas Segrimas, matrimonios Después Esperate Tenemos aplausos Grabados Para vos ¿No entiendo? ¿Este fue el discurso De candidato A presidente De Ricardo Morado? Quiere ser presidente Del colegio de Abogado Esto es espectacular No, pero acá El doctor Alitis Es mucho más joven Y va a tener Una visión Mucho más actualizada De lo que yo dije Calculá que yo Me remití a Alfonsín Y lo vi por televisión Es la proto historia Los que quieran entender De que está hablando Ricardo Pueden buscar en Google ¿Quién es Ricardo Alfonsín? Para los más chicos Sí, me acuerdo Yo lo viví como estudiante La ley 23.515 Que fue la ley de divorcio También coincidió totalmente Parecía que Mediáticamente Se decía que Iba a haber Una aludión De divorcios Y La vida transcurrió Normalmente No pasó nada Sí, había que resolver Un problema Que era que las parejas Se separaban Y no Por el artículo 67 Bifamoso Y no recuperaban Aptitud nupcial Y Se hacían Casamientos Falsos Me casé Vía México Me casé Vía Paraguay Y yo he tenido Que hacer divorcios De personas Que venían a traer Su caso de divorcio De un casamiento Hecho en Bolivia Y cuando queríamos Incribir el divorcio En el consulado de Bolivia Esa acta De matrimonio Era falsa Y se había hecho Una oficina En la calle La Valle Entonces La verdad Que este Código Civil Tiene muchas cosas Es un caso Que tuve yo En el estudio Tiene muchas cosas Que han mejorado Por ejemplo La decisión Unilateral Del divorcio O sea Que no hace falta La firma De los dos cóyuges Para firmar el divorcio Que también era un problema La negociación Unos han negociado El divorcio Durante un año En algunos casos Y no Por temas De que había Mucho en juego En cuanto a los bienes Sino por La decisión De a veces De uno de los dos Que no quería Firmar el divorcio Nos ha pasado Que estamos en una mesa De firma Firme acá Firme la señora Firme al señor Firmado uno Y el otro No No puedo firmar No quiero En este momento No estoy en condiciones Me ha pasado varias veces Entonces eso También No solamente Mejora el trámite Es mucho más ágil Y expreso Y sino que también Yo creo que Hay mucho temor En la gente Porque una negociación Larga Y un trabajo De los abogados Para negociar Un divorcio Llevaba tiempo Y también Generaba costos mayores En cambio Un trámite De estos El costo Es mucho menor En cuanto a Horares profesionales Entonces también La gente Al enterarse Con los medios De comunicación Que le dieron Una amplia difusión Se acerca más Preguntan más Y al conocer Sus derechos Y la forma de hacerlo Se animan A hacer algo Que a lo mejor Antes ni siquiera Lo intentaban Efectivamente Yo creo que Lo que señala El doctor Alitis Esto es realmente El gatillo Y determinante De la concurrencia Y del crecimiento De los divorcios Es el costo El costo Que lo llevó A una escala Humana Digamos Para los ingresos Que tiene El promedio La gente Mayoritariamente Gente joven Que realmente No puede afrontar El costo De una separación Digamos Litigiosa Y prolongada No es lo mismo Que un abogado Trabaje un año En un divorcio Mutuo acuerdo Negociándolo Que en un Divorcio express Que viene el cliente Firma el escrito Y lo presentamos En tribunales Y no importa Lo que piense La otra parte Efectivamente Y esta Doctor Toledo Esta realidad Que estamos comentando Aquí con el doctor Alitis De El cambio Del eje Que lleva A los seres humanos Al matrimonio Civil En nuestra sociedad En la Argentina Evidentemente Ha habido un cambio Pareciera que los chicos Primero esperan Que les vaya bien En la convivencia Y después O lo materializan O más que nada Lo asumen Emocionalmente Se asumen Recíprocamente Como hombre Y mujer Marido Y mujer Esto Desde el punto de vista De De tu tema De neurociencia ¿Cómo Lo ves? ¿Qué opinas? Bueno Que justamente La unión marital Requiere un tiempo De experiencia En nuestra sociedad Más primitiva Esta unión Y este conocimiento Comenzaba a los 15 años Inclusive con relaciones Sexuales permitidas No escondidas Socialmente permitidas Y eso llegaba A que después Esa pareja Tuviera una fortaleza Sostenida Por el trato Por el conocimiento Esto ahora no ocurre Esto ahora está ocurriendo Que bueno El proceso este De conocimiento Es más corto Quizás también Socialmente Hay más conveniencias De tipo Ya hemos hablado No sé Estaba hablando De finanzas recién O quizás Cosas materiales O conveniencias Sociales Que también hacen Que una pareja Se forme Y quede debilitada Emocionalmente Justamente esta debilidad Emocional Y esta falta De esa fortaleza Hace que una sociedad Que el contrato Intenta sostenerlo Ayudarlo O hasta se puede Encarcelarlo Para sostenerlo Porque una estructura Social En virtud de los hijos O de lo que fuere Bueno Eso no ayudó Creo que ahora Justamente volvemos A las experiencias Más antiguas En que bueno El conocimiento Y el llevar adelante El amor Como principal Sentimiento Que no es una emoción Y ahora va a ser La diferencia Hace que Realmente El amor Sea El sostén Y no un contrato O una conveniencia O un aspecto financiero Tal vez esta tendencia De los más jóvenes De nuestra sociedad En el buscar Una convivencia Como previa A un estado De permanencia Quizás Este más ligado Con algo De sabio O ancestral En las posibilidades En las posibilidades Y circunstancias Humanas ¿No? De la condición humana Es que justamente La experiencia Lo que recién hablaba Con el señor Eduardo Es que Tiende A la sabiduría Entonces Lo que han vivido Los padres O los abuelos Intenta que no se repita En la actualidad Esto ¿No? Entonces hay una actitud Más comprensiva La estructura social Está sostenida Por los Los sentimientos La emoción ¿Cuál es la diferencia Entre una emoción Y un sentimiento? La emoción Es muy fugaz Yo me puedo enojar Ahora Y al ratito Se me pasó Eso fue una emoción Una emoción violenta Mata a una persona Fue una emoción Negativa ¿No? Una emoción positiva Porque se da Un amor fugaz Un enamoramiento Que en un año Se me fue No sostiene nada Creía que sostenía Sirvió Porque para mi próxima pareja Lleva a un nivel De mayor Quizás Búsqueda de confort Emocional Madurez emocional Yo creo que Todo lo que Tendemos Al fin y al cabo En la vida Es madurar Hasta el último Momento de la vida Y esto que Estamos analizando Que en realidad Es el aspecto Formal o legal En el origen Del comentario Del instituto Del matrimonio En realidad Es el gran desafío Que tienen las religiones Que de alguna manera Este comportamiento Que es extendido Que se está dando En la Argentina Como se está dando En otras comunidades Por lo menos De occidente Esto Es el gran desafío Y uno de las grandes De los grandes temas Y materias pendientes Que tienen las religiones Para ver Cómo pueden insertar Esta conducta Manifiesta Dentro de sus propias Estructuras Tal cual Vamos a pasar De la conducta Del temor A la del amor Hay un santo Que decía Si no es por amor Es por temor Pero para esa época Servía Para esta época Estamos buscando Otra salida Que son más genuinas Por ejemplo El hinduismo Tiene una visión Mucho más acabada Del amor Y no lo nombra Tanto al amor El hinduismo Tiene una cuestión Más En el fondo Parece espiritual Pero tiende a ser Humanitaria Porque tiende a las relaciones Sociales A la salud En la relación social Y no a una situación De enfermedad Porque primero Contamina La familia O esa comunidad Pequeña De la pareja Y después Contamina El resto de la sociedad Imagínese Una sociedad Tensa En aspectos Emocionales O sentimentales Genera Cambios tan caóticos Que esto es Presión de la guerra También Que hace un poco Hace rato Nos da una introducción Eduardo Tiene que ver con esto El trasfondo Tan profundo De lo que aparentemente Es tan espiritual Termina siendo social Un hecho social Esos hechos sociales Los vamos a tratar De traducir Luego En los últimos minutos Del programa Que nos quedan Seguimos en café Finanzas y reflexiones Obama acaba de decir Que no logró El 100% De lo que él quiso Plantearse Como presidente Pero por supuesto Los esgrimistas Generalmente lo hacen ¿No? Entonces en este periodo Que llevas de presidente Nicolás ¿Cómo ves Tu gestión? Tu propia gestión Cosa que es bastante difícil Porque yo si me tengo que evaluar Siempre me pongo 10 ¿Es el Obama de legrima? No Es mejor que Obama Es mejor que Obama Viene de la escuela húngara Empecé el 22 de diciembre Fin de año Lógicamente Se viene el receso Donde uno Muchas cosas No puede hacer Porque En Buenos Aires Todo el mundo Se va a vacaciones Diciembre Febrero Están todos cansados Así que Ya venimos Nosotros Con planes estratégicos Con distintos presidentes Incluso Con Sergio Grupiar Que me antecedió En el cargo Y con los que estuvieron antes Venimos ya trabajando En políticas Que van más allá De nuestros nombres Y Yo participé De esas gestiones Y Digamos que Prácticamente Se dio en forma natural La gente Me pidió Que sea presidente De la federación Porque veníamos Haciendo muy buen trabajo En materia de desarrollo Deportivo En la ciudad de Buenos Aires Veníamos moderando Modernizando la gestión Venemos Generando nuevas Incorporando un montón De clubes A la esgrima Clubes Centros culturales Polideportivos Entonces Ya veníamos Con un trabajo Que Estamos todos De acuerdo Los referentes De la esgrima De la ciudad de Buenos Aires Ahora como presidente El objetivo Siempre Hacemos planes A 5 años Un deportista Cuesta mucho tiempo Formarlo Básicamente La federación Regional Es una Federación Formadora De la base Del semillero Y la federación Nacional Es la que Administra La alta competencia Entonces La federación De esgrima De la ciudad de Buenos Aires Es la federación Prácticamente Tiene el 90% Del equipo argentino De esgrima Todas estas personas Que te fui mencionando Ricardo Bustamante Belén Pérez Morís Isabel Litela José Domínguez Felipe Saucedo Y Flavia Mormandi Los 6 Número 1 De la Argentina De cada una De las 6 disciplinas Son todos Provenientes De nuestra federación Lo cual es un orgullo Y también una responsabilidad Y un espejo Donde se miran Los chicos Que hoy en día Algún día Los van a reemplazar Estamos trabajando Mucho Para en los próximos años Por lo menos Yo tengo una gestión De 2 años Con una posibilidad De una sola reelección Estamos trabajando En lo que es La profesionalización De una federación Chica como la nuestra Donde es muy difícil Todo se hace mucho pulmón Entonces Trabajar en los procesos Y modernizarlos Desde Desde el marketing Deportivo La televisación De eventos Y estamos trabajando Mucho en esos temas Con profesionales Que nos ayudan Y codo a codo Con los organismos Gubernamentales Y con algunas empresas Así que Esperemos poder Tener plan Concretar los planes Y los resultados Y dentro de 2 años Espero que me llames Vengo acá Y te cuento Lo que pude lograr Queremos que durante Los 2 años Nos vayas contando Es muy difícil Como dijo El presidente Obama Es muy difícil A veces Concretar El 100% De lo que uno pretende En el tiempo Que uno pretende Hacerlo Si uno Quizá Deja que Bueno Yo puedo hacer Estas cosas Que son posibles Que son viables Pero el que me sigue Va a poder concretar El plan Que uno armó Y que lo va a hacer A lo mejor Entre los 5 años Entonces uno también Termina haciendo El 100% De lo que pensó A través de otra persona Lo bueno es eso Que si uno Está de acuerdo Por lo menos En una federación Que los principales Referentes Sigamos haciendo Los planes de trabajo Más allá del presidente Que esté en el momento Yo creo que eso Trasladado a un municipio A una provincia A una nación Sería muy necesario Porque hay cosas Que yo por ejemplo Puedo formar Una camada de chicos De 8, 10 años Años de edad Y van a ser de la elite Cuando tengan 22, 23 o 25 años Va a exceder largamente De la gestión De un presidente De una federación regional Y a lo mejor El que le cuelgue Una medalla olímpica Va a ser un presidente Dentro de 10 años O dentro de 12 Y tenemos que poder Trabajar Viendo de que a lo mejor No somos nosotros Los que le vamos a colgar Una medalla A ese chico Que hoy tiene 8, 10 años de edad Es decir que hay que Despojarse del propio ego Y el ego Uno lo tiene Pero si uno Uno piensa Uno piensa En política de Estado Tiene que buscar Un equilibrio Y tiene que tener La bondad Y la Y el raciocinio Y el sentido común Para saber que la cosa Tiene que funcionar así Seguimos en Café y Economía Y le vamos a pedir Al doctor Toledo Que en un minuto Resuma Lo que ha dicho A lo largo del programa Si Un poco complicado Hemos hablado De muchos temas Pero Para llevarlo a un punto En común Es que realmente Somos seres Sentimentales Todo lo que hacemos Pensamos Obramos Transpiramos Emana un sentimiento Todos tenemos Una cierta capacidad De aprendizaje Nacemos con un quantum De sentimiento Positivo Y negativo Y ese cuando terminamos Y nuestra existencia Deja de ser Ese quantum De sentimiento Positivo Tiene que crecer Doctor Malano Ya que usted Estuvo haciendo esgrima A mi lo que más me gusta De la reforma Le voy a decir sincero Yo que vengo De otra profesión Lo que más me gusta Es este tema De que los matrimonios Pueden estar Cada uno Vivir en su lado Me parece bárbaro Y no por eso Deja de ser matrimonio Exactamente Esto es un desafío social Y también Una aceptación No Una aceptación En la ley O una recepción En la ley Lo que ya es costumbre Ya era costumbre En nuestra comunidad Y esto se observa Con las parejas grandes Vivir Ser pareja No te digo matrimonio Sino mantener Una relación afectiva Pareja Novio Como lo denominemos Matrimonio inclusive Esto era menos común Y vivir en lugares separados Hoy Hoy es notable La cantidad De personas Mayores Que viven separados Y se consideran parejas Bueno Café, finanzas y reflexiones Está llegando A su final En este tercer programa Acá en Ecomedio Todos los miércoles De 12 a 14 En la operación técnica Estuvo Javier Martínez En la producción Claudia Costa Y Martín Seid Claudia Que ya la vamos a hacer Que participe Y que hable un poquito Porque no viene hablando En este nuevo ciclo De invitado Lo tenemos acá Al doctor Nicolás Alitis Alitis Que además de abogado Y de grima Sabe de todo Y opina Muy conscientemente Lo tenemos al doctor Luis Toledo Que es un médico neurólogo Y hace también tratamiento Con terapias magnéticas Muchas gracias Por haber venido Esperemos que vuelvas Tuvimos el llamado telefónico De José Luis Expert El economista Con el cual hablamos Sobre algunas cosas Del futuro Y Eduardo Corrado Intentó hacerlo enojar Estuvo José de Apenas Que va a estar dando Una conferencia En breve El día 30 30 en la exposición EFI Exactamente Y vos también Vas a estar dando No, pero no en EFI Nosotros en la UCEMA El 31 de marzo El jueves 31 de marzo 12 y media Hay que corregir Le vamos a avisar a la gente Que están corrigiendo la página Porque salió 30 El 31 de marzo 12 y 30 En la UCEMA Es una charla gratuita Vamos a tocar el tema Del Tribunal Fiscal de la Nación Y los efectos De eliminar El estrés financiero A las empresas Por esa vía Ok Dejame cerrar Solo con una cosita Que voy a terminar De presentar la mesa Estuvo Ricardo Malano También haciendo un efusivo Discurso acerca de Alfonsín Y la ley del divorcio Que emocionó a jóvenes Le digo por qué Es eso Quiere ser presidente Me vuelvo loco Y por último El doctor ¿Cómo era? Eduardo Corrado Director de este programa Y también agradecerle A la gente De noticias Y economía Punto com Punto ar Que es una página Que nos está acompañando Y que está intentando Poner noticias No tan difundidas En otros medios Es como una recopilación De noticias Así que les recomendamos Entrar a Noticias Y economía Punto com Punto ar Bueno En cuanto a las recomendaciones ¿No? De inversión Tienen En las inversiones financieras Deben recurrir A los especialistas La exposición EFI Que está Donde el doctor Tordapena Y Ciri Van a exponer Sobre bonos Y sobre derivados Es buena Para que intenten Hacer operaciones Financieras De corto plazo En cuanto a las inversiones No financieras Pero que tienen Otro tipo de respaldo Les recomendamos Irse A los cultivos Alternativos ¿No? Por ahí En la página Tenemos algo ¿No? Vos me vas a decir Martín ¿Qué tenemos en la página? Tenemos Las propiedades del cilantro En este caso Porque yo sé Que hay mucha gente Que está Haciendo cosas Con las aromáticas Bueno Acá tenemos Las propiedades Del cilantro Hay 18 propiedades De las cuales Uno puede beneficiarse Consumiendo cilantro Es como para sumar Otro tipo De información O si no Para que Se charla en la mesa Si va o no va El cilantro O si tiene propiedades No sé Como Si la comida Tiene Tantas propiedades Como dice Un simple cilantro Ahí tirado Arriba del arroz Bueno No se aflija Algo le vamos En contra Pero ya que hablaste Del arroz El arroz Es una de las grandes Inversiones Que hay en los Cultivos intensivos La zona De Entre Ríos Y de Especialmente De Corrientes Tiene gran cantidad De producción De arroz Y Argentina Se empieza A consagrar Como uno De los principales Productores Por lo menos A nivel Sudamericano En Sudamérica Donde tanto Le cuesta Aún Afianzarse A nuestro país Quizás Por los vaivenes Que tiene la política O quizás Sea por su propio carácter Entonces creo Que un poco De derecho Un poco De terapias alternativas Y mucho De esgrima Va a equilibrar Las mentes Para llegar A buen término Quizás En eso Que yo como chiste Le pregunté A José Luis Esper Que pensaba Del 2018 Pero quizás Entre chiste Y terapias alternativas Esgrima Y derecho Y un poco De economía Quizás Llegamos A buen término Al 2018 Que será Una meta Próxima Recordemos A los que les gusta Un poco la historia Recordemos Que en algún momento Juan XXIII Cuando el anuncio apostólico En Turquía Dijo Que el mundo Iba a cambiar Cuando tuviera La edad de Cristo Más 33 años Pero los que interpretan Los 33 años Hay que descontarle Un poco De unos calendarios Y en realidad Es el 2018 La pregunta mía Tenía una segunda Intencionalidad La influencia De las religiones En la economía Con esto nos vamos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios 7V 10V 2V 5V Si 5V 6V 7V 5V